Río de Janeiro, 9 de la noche, Brasil acaba de eliminar a Colombia y eso es lo que se vive en las calles. Acá hay unos hinchas de Alemania que vencieron a Francia. Y acá en las calles, si se dan cuenta, hay bastante gente, pero no hay desmanes, no hay violencia. La gente celebra, pero mesuradamente, veo bastante brasileños, ojalá no me roben la cámara. Y si se dan cuenta, acá está la policía. ¡Alguien está limpia! Y acá está, mira, el amor. El amor y el amor. Y aquí seguimos viendo hinchas y más hinchas y más hinchas. Pero la verdad es que no es esa locura desatada que se vive en Colombia cuando la selección gana. La verdad, yo voy a guardar la cámara porque me da miedo que me la rapen. La semana pasada, a un colega periodista colombiano en ese mismo sector, le robaron el reloj. Entonces no quiero que a mí me ocurra algo similar. Mira, un colombiano, esa vaina. Brasileños, el amor. La policía, bueno, si se dan cuenta, los desmanes son porque, pues, digamos que Brasil está acostumbrado a festejar los títulos. Y además porque, si se dan cuenta, la fuerza de policía está presente. Entonces no hay espacio para los desmanes. Ya llevo caminando dos cuadras y podría seguir así, sin cuenta más, pues. Eso, Brasil, Brasil.